A sábado se terminó de recibir estos dos equipamientos para la dirección de habilidad que consta de un carretón para el transporte de las máquinas vial que dispone el municipio y de una batea también para ser utilizada por la dirección de habilidad tanto para el movimiento de áridos como para ayudar a lo que es espacio verde con la erradicación de baldíos. Las dos unidades fueron adquiridas por licitación pública, el precio oficial fue de 1.900.000 pesos los dos equipos y bueno, ya todo en marcha para que a partir del día de mañana ya puedan estar trabajando. Significa seguir aportando no solamente en la parte de equipo sino que esto también ayuda a la parte profesional del municipio o sea, la incorporación siempre de estos equipos es un beneficio para las máquinas. Tiene que tener en cuenta que el municipio ya dispone de máquinas que hoy por hoy se están movilizando por sí solos o sea, una terminadora de asfalto que tiene todas las transmisiones hidráulicas y que bueno, no es aconsejable. Así que esto es lo que ayuda a tener un beneficio y un mayor movimiento de lo que son las máquinas viales. El municipio no tenía un carretón de estas características para hacer justamente el movimiento de estos equipos. Hay más equipamiento que están en proceso de licitación como es la incorporación de dos camiones más, dos camiones volcadores para lo que es el área de bacheo y algo muy importante y novedoso es un equipo de bacheo integral, o sea, un equipo que viene con un camión que viene con un equipo de bacheo de lo cual transporta la mezcla asfáltica, dispone de una cerradora, de un compactador, o sea, un equipo integral de bacheo que eso para la ciudad de San Luis va a ser algo muy beneficioso. Hay que tener en cuenta que este carretón, la carga se realiza como un carretón especial para máquinas especiales, como la terminadora de asfalto que tiene muy bajo despeje, se hace por la parte delantera y bueno, tiene un equipo hidráulico independiente, el carretón, que ya han sido capacitados, así que por eso, más allá de todo el equipamiento que se hace de la parte técnica, también el personal municipal va adquiriendo mayor profesionalismo en sus tareas.